En Informe 11, acompáñenos a viajar en globo aerostático. Ella es la señora de los quesos. En la cucharática, trucha al estilo Cerro de la Muerte. Así se pescan las ostras. Y le contamos el remedio que tiene el galán para erradicar los piojos. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches, bendito sea el Señor que nos permite estar aquí laborando una vez más para ustedes. Gracias de todo corazón por estar pegaditos tanto a Repetel, de verdad. Ahí siguen con nosotros y es que hay muy buena programación. Eso es lo que nos llena de verdad a todos de alegría, el saber que usted está ahí detrás, sentado en su cama, en el sofá, con su familia, con su esposo, con su novio, disfrutando de Informe 11. Y es por eso que hemos preparado el programa de hoy, como siempre, con muchísimo amor, para que usted se entretenga de manera sana. Correcto. Y vamos a empezar con algo muy bonito. Es silencioso y realmente espectacular por su grandeza. Cuando surca los aires es dominado por el viento, pero no solamente por el viento, sino también por Esteban, quien es el único costarricense, escuche bien, así como lo escucha, el único costarricense que tiene licencia para pilotear el globo en este país. Aunque no lo crea, para él es muy importante escupir. ¿Cómo así? ¿Escupir? Bueno, ¿por qué? Ya lo veremos, preste mucha atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez más cerca del cielo, el sol alumbra el camino del globo dirigido por Esteban. No hay nada que detenga nuestro viaje, mientras el aire caliente nos lleva a un encuentro con el cielo. Nosotros dependemos de la estabilidad de la temperatura afuera del globo. Entre más estable esté la temperatura afuera, la temperatura ambiente, más estable va a ser el vuelo. En Costa Rica, como estamos tan cerca del Ecuador, el sol sale y comienza a calentar todo. El sol comienza a formar lo que se llaman termales, que son remolinos de aire caliente. Entonces, ¿qué pasa? El globo tiene una temperatura dentro de la tela y, obviamente, entre más estable esté la temperatura afuera de la tela, más estable va a ser el vuelo. Conforme se van formando estas termales, nosotros vamos perdiendo la estabilidad del vuelo. Por eso es que comenzamos a volar solo en la madrugada. Somos testigos de la maravilla de la naturaleza. Como el río que zigzaguea sobre el estampado verde, de las fincas y montañas. Hasta el volcán arenal se esconde. Se pone tímido ante los 2.000 metros de altura alcanzados por el globo. Arrastrados por el viento, el control está en manos del único costarricense con licencia para manejar globo. Nosotros no controlamos la dirección y la velocidad. Tengo total control del ascenso y del descenso del globo. Lo que hacemos nosotros es buscar canales de viento que nos lleven en la dirección que nosotros queremos. Pero nosotros no controlamos la dirección, nunca sabemos a dónde vamos, no sabemos qué vientos hay, qué vientos nos vamos a encontrar. Entonces, conforme vamos volando, vamos subiendo y bajando, buscando las ráfagas de viento que nosotros queramos, tanto en velocidad como en dirección. ¿Cómo hacemos cuando estamos muy altos para saber qué tipos de vientos hay? Escupimos. Entonces, viendo la saliva, dónde va cayendo, nos damos cuenta de qué cambios de viento hay debajo de nosotros para así tomar la decisión de en cuál canal nos vamos a ir. El globo aerostático tiene cuatro quemadores, una envoltura sintética, una barquilla donde viaja el piloto, posee aire caliente que puede alcanzar hasta los 100 grados centígrados y es necesario usar un termómetro y un altímetro. Se calcula que puede alcanzar los 7.000 metros, pero se han registrado récords de hasta 35.000 metros. En el caso propio de los globos, nosotros tenemos cuatro quemadores cuando necesitamos solo uno al mismo tiempo, tenemos cuatro tanques cuando estamos con uno al mismo tiempo. La tela en sí, la gente tiende a creer que con un hueco se va a venir abajo y jamás la tela puede todavía maniobrar con casi el 50% de los paneles destruidos. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que realmente la nave es súper, súper segura. La fortuna de San Carlos sale a ver el descenso del imponente globo que se resiste a tocar el suelo, lugar de donde el globo espera cobrar nuevamente vida para libremente esconderse entre las nubes. Ay, qué impresión, de verdad, qué deleite poderse subir a un globo de estos y pasar por estos, como lo decíamos ayer, por este brócoli de ciudad que tenemos nosotros, porque es algo tan hermoso. Imagínense, de verdad que sería todo un sueño. Bueno, al menos para nosotros, que comentábamos ahora que nunca nos hemos montado en un globo de estos. Así que de verdad que sería toda una aventura. Pero bueno, vamos a contarles acerca de Doña Lidia. Y es que ella es muy famosa en el sector de Sarapiqui, gracias a su receta. Para saber lo que sus manos capaces hacen de hacer. Nada que ver, ¿verdad? Lo que hacen sus manos, ajá, la verdad es que sus manos son capaces de hacer. Exacto. La vamos a acompañar, ¿saben can qué? Algo que yo también me muero por hacer, ordeñar su boquita. Ay, qué barbaridad. Y esta actividad lo realiza con mucho amor. Hola señora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ando buscando a una señora que se llama Lidiet, que dicen que hace el mejor queso tierno. ¿Usted me puede decir dónde vive ella? Yo me llamo Lidiet y yo hago queso. Ay, entonces es usted. Sí, seguro que sí. Qué suerte. Todo el mundo me conoce. ¿Usted tiene ahí quesito para mí? Claro que sí, yo voy a hacer quesito, si quiere me acompaña. Ahí ya se aprendo. Claro. Vamos. Con gusto. Doña Lidiet es famosa gracias a los cuatro años que tiene de estar elaborando el delicioso queso que a todos encanta en Sarapiquí, tanto tierno como semiduro. Y hoy nos muestra parte del proceso, el cual realiza de manera artesanal en su cocina y cuyo ingrediente principal es el amor. Doña Lidiet, ¿a qué temperatura tiene que estar la leche para hacer el queso? A 35 grados. 35, 36 grados. Es más o menos la temperatura de la que sale de la vaca. Sí, exactamente, que sale a 30, es decir, tiene que tener la temperatura de la que sale de la vaca. Y ahí va precisamente a tomar la temperatura. Sí. ¿Eso que le va a agregar queso? Es sal, un poquito, para que el queso quede más consistente y más, menos, así. Es como el secretito del queso. ¿Para que no se agree? Para que no se agree y dure más tiempo en los hogares de todos, ¿verdad? Aunque no dura mucho, dicen. De lo rico. De lo rico. Un movimiento suave, hasta que ya el quesito se nos corte. Comenzamos con una vaca y yo iba y lo vendía muy rápido el queso, como no duraba ni dos minutos vendiéndolo. Entonces yo le decía a mi esposa, qué ganas de tener otra vaquita. Entonces ya compramos una y enseguida tres y ahora tenemos nueve. Doña Lidiet le va dando al queso el sabor exacto y la consistencia. Ahora es momento de pasar al molde y estar un día en refrigeración. Los moldes que tienen que estar bien, bien, con agua, con cloro, ¿verdad? Un poquitito de cloro no es mucho tampoco, ¿verdad? Que no se nos pase el cloro y para que estén bien esterilizados. Mientras los nuevos quesos llegan a su punto, Doña Lidiet desmolda los que ya están listos. Doña Lidiet, quedé más que antojada viendo el proceso delicioso que usted tiene del queso aquí en su cocina. Entonces tengo que preguntarle que cuál es el mío. Mire, tenemos de... Este yo lo vendo a mil porque son de 600 gramos. Y este que es de kilito. Quiero el kilito para la juela. 500 entonces. Ahora es momento de que la hielera se llene hasta el tope de queso y Doña Lidiet los ofrezca a los vecinos y visitantes de Zarapiquí, que ya saben que siempre está en el mismo punto, a un lado de la laguna María Aguilar. Ay, pero ¿por qué vive tan lejos en Zarapiquí? Porque yo sería cliente frecuente. Si hay algo que a mí me encanta es el queso. He de confesar que peco mucho con el queso y sobre todo ese queso al final que tiene huequitos. Huequitos como el de ellos. Uy, sí. Pero ¿qué importa? Nos vamos hasta Zarapiquí a dar la vueltita. El paisaje es precioso. Tampoco es que es tan largo. No es como que tenemos que agarrar un bus o manejar seis horas. No, no, no. Vamos, pasamos almorzando, probamos el quesito de Doña Lidieta, así que yo no veo pérdida. Es más, yo me apunto, yo me comprometo. Sí se apunta. Bueno, si va a mí también trae tres kilos de un solo. Ay, qué linda, ¿verdad? Sí, porque el queso se puede congelar, si ustedes no saben, y uno lo congele, después lo saca y lo fríe. Bueno, vamos a conocer a personas que realmente siguen inspirándonos. Y vamos a conocer a un grupo que salva vidas. Es un grupo increíble y además alegra espíritus. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Son tres funcionarios del Hospital de San Ramón que tienen diferentes funciones, pero un mismo sentimiento. Cada uno en su puesto hace lo que debe para darle a los pacientes calidad de vida. Pero eso no es suficiente para ellos, porque su intención de llevar salud a las personas va más allá del hospital. Ellos reunieron sus respectivos talentos con el de otras personas conocidas para formar un grupo que lleva regalos, queques, bebidas, queques, bebidas, piñatas y lo que se necesite para organizar una fiesta en hogares de ancianos, de huérfanos, de cualquier persona necesitada de apoyo y cariño. Todo eso, además, de la música que sale del alma. Yo siento que lo mejor que tienen todos mis compañeros es un corazón muy grande. Para andar en estas cosas es como la gente que trabaja por, ¿cómo se llama esto? Por vocación. Hay que tener la vocación porque es un trabajo en donde no cobramos un cinco por hacerlo y lo hacemos con todo el corazón y todo el cariño y eso nos encanta. Hoy en el hogar de adultos mayores de Naranjo, la fiesta fue en grande. Bailaron todos, pacientes, trabajadores, músicos y colaboradores. Yo vivo muy agradecido con el grupo Génesis porque ellos están todo el tiempo aquí. Hay otro grupo también que nos ayudan, pero ellos están aquí con nosotros y les agradecemos de todo corazón porque no saben, yo les digo a ellos, no saben lo que hacen. En realidad ellos no saben lo que hacen por estas instituciones y es cierto, es verdad, que no cobran nada, nada, ni un cinco. Así es que ojalá que todos los hogares de ancianos se contacten con ellos. Ellos están deseosos de regalar ese talento que tienen para todos los hogares del país. El grupo tiene un repertorio ideal porque alcanza para satisfacer el gusto de cualquiera. Un día se me ocurrió que por qué no juntar esas voces y llevarlas para hacer algo bien bonito, que creo que es la labor. Ahora cada uno tiene una línea diferente de canto. Sí, por supuesto. Este caballero que está acá, por ejemplo. Aquí el hombre es el de los boleros y es las cumbias, el cumbiero. Es romántico y puede pasar a lo alegre también. A todo tipo de música, obviamente la vida de Chino ha sido especializándonos un poco, pero sí, el fuerte vivo siempre ha sido el bolero y la cumbia, me encanta mucho. Y a la dama seguramente como personas sensibles que son, le resulta comodora hacer este tipo de trabajo. Claro que sí, especialmente porque llevamos mucho amor y mucho cariño, especialmente a los hogares de ancianos, adultos mayores y el compartir. Acuérdense que el que da recibe. De esta forma, el Grupo Génesis va llevando de forma gratuita el alivio y la alegría que muchos necesitan y no tienen al alcance. El sueño de este grupo de bien intencionados músicos es que otras agrupaciones a lo largo del país se contagien de su obra y empiecen a llevar música, baile y poesía por todo el país. Siempre es muy enriquecedor cuando uno conoce personas como estas o grupos de personas que trabajan ayudando a otras personas. Yo puedo asegurar sin temor a equivocarme que no existe nada más gratificante y que llene más al ser humano que darse a otro ser humano. Así que qué bueno que ellos decidieron salirse de su zona de confort por ayudar a otros, que es algo que nos cuesta mucho hacer a los seres humanos. Uno que da, casi siempre da lo que le sobra, lo que le queda, lo que, ay, ahí lo que puedo. O cuando estoy en necesidad, antes ahora sí. Sí, pero cuesta mucho encontrar una persona que diga, ok, yo voy a sacar de mi tiempo, voy a dedicarme a ayudar realmente a otras personas. Así que muchas felicidades a este grupo. Además son gente muy profesional y talentosa, pero sobre todo tienen vocación y amor en sus corazones. Por eso hacen la diferencia. La gente así es la que hace la diferencia. Bueno, qué tal si ahora ustedes se reposan, se ponen ahí bien fresquecitos. Eso sí, vaya, busque un lápiz y un papel para que apunte la receta del día de hoy en la cucharatica. Y es que nuestro compañero William Bonilla se fue hasta el Cerro de la Muerte. ¿Quieren saber qué nos preparó? Bueno, entonces anote y vean, prepárense. Buenas, buenas. Hola, muy bien. Con permiso, ¿cómo me le va, Ana? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo están? Encantado de estar en esta zona. ¿Kilómetro qué es este? Kilómetro 95. Aquí en el sector de la Georgina, ¿verdad? Véngase para acá un toquecito para hablar un poco. Vea, vengo por un encargo. Este, me dijo Cindy que viniera por unas curuas. Me imagino que es eso. Sí, yo las estaba cortando ahorita. Oh, ya, ustedes. ¿Y qué es esto, la curua? Es una fruta exótica que crece en estas partes frías, a más de 3,100 metros de altura. Y sí, aquí en el Cerro de la Muerte se da bastante. ¿Y qué época será? Dicen que en la época de ahorita en abril, se supone que a medio año también. Y por ahí de septiembre, octubre, vuelve a haber otra cosecha también. Bueno, yo espero, Nancy, que con ella sea suficiente. Ojalá que Cindy me diga que sí. Pero cualquier cosa... ¿Se va a preparar Cindy? Yo todavía no sé, pero me imagino que algo bien sabroso. Dicen que tiene buena mano a la cuchara. Entonces, si quiere, se llega ahora a probar la receta. No sé qué será. Es lógico, sí. Es que me unas ahí para llevar por la casa también. Para usted llevar, claro que sí. Bueno, nos vemos ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Dios la bendiga. Con permiso, Cindy. Aquí le traje la curúa. Si ven ustedes, se cansa un poquito. Bueno, imagínense, a 3,100 metros de altura. Sí, señor. El aire muy, muy, muy puro, ¿verdad? Mire, ¿están bien las curúas que me dio Nancy? Suficiente cantidad. Con esto lo vamos a hacer. ¿Qué nos va a hacer hoy en la cucharática? Vamos a hacer una crucha en salsa de curúa. Oigan ustedes y vean qué trucha más sabrosa. ¿Dónde viene esa trucha? De San Gerardo de Torta. El señor Don Carlos Chacón es lo que nos distribuye. Nos distribuye, distribuye. Bueno, qué rico, ¿verdad? Así que conozcamos algunos datos personales de Cindy hoy en La Cuchara Tijera. Cindy Benamburga, Arbanzo. Vive en Repunta de Pérez Celedón. Es jefa de hogar. Tiene dos hijos. Cocina desde los 15 años. Tiene un año de hacer esta receta. Para elaborar la trucha en salsa de curúa en la cucharatica se necesita medio kilo de curúa, dos kilos de trucha, cuatro hojitas de albahaca, tres cucharaditas de miel de abeja, una cucharadita de maicena, culantro y tomillo al gusto. Fileteada la trucha, ahora Cindy la llena de olores. Seguida la deja en reposo durante una hora. Cindy, aquí le traje la miel. ¿Para qué es la miel, Cindy? La miel es para la salsa de curúa. En lugar de azúcar, le agregamos miel de abeja. Es más natural, más nutritivo y mejor. Bueno, me llama la atención la importancia de envolverla en papel aluminio. ¿Por qué a la hora de freír la trucha? Se cocina más rápido y no lleva grasa. Solamente el aceite que tiene ella. Ok, si quiere procede a hacerlo. Y yo le voy a ayudar, bueno, pues vaya poniéndola ahí. A ver, ¿cuánto dura ahí, más o menos? 10 minutos o menos. Pero Santos nos da chance para hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos las gurúas, ¿verdad? Uno a veces en raíz de gurúas sí es curúas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a partirlas. Ah, bueno, que procede ahí. Igual es rico eso, vamos a ver. Vean ustedes. Sí, es como un tipo de... De maracuyán. ¿Verdad? La granadilla, es de lo mismo. Vean ustedes. ¿Cuántos hay que partir, más o menos? Unas seis. Seis. Ajá, ¿y esto hay que licuarlo? Sí. ¿Y la miel en qué momento se le echa? Cuando estamos cocinando la salsa, porque la salsa va a cocinar. Sí, lo que lleva más que toda la salsa es albahaca. Lista las gurúas, se procede a hacer la salsa. ¿Le falta más albahaca? No, ya estamos... Sí. Vamos a echar este poquitico, pero sí le vamos a agregar la miel de abejo. Ah, bueno, bueno. ¿Y de miel, uno qué? ¿Se va midiendo ahí? ¿Cuánto? Para esa cantidad es una cuchara solamente. Ah, bueno. Está de la dicha. Ya se está. Ya está. Ya. Se siente el saborcito. Ah, sí. La albahaca. Ahora con la miel, imagínense ustedes. Bueno, ahí vemos uno de los tips que mencionábamos en los ingredientes, como es la maicena. ¿Qué es lo que se busca con la maicena? Espesar un poco la salsa. Mucha gente utiliza lo que es la harina, pero hay demasiadas personas que son alérgicas al gluten. Sí, entonces es mejor la maicena. Qué bueno, ¿verdad? Es otra nueva opción, ¿verdad? Para aquella gente, porque aquí hay que pensar en todo el televidente que ve siempre la cucharatica, ¿verdad? Así como viendo aquí. Sí. Y cuando a las personas no les gusta la albahaca, se le puede agregar romero, unas tres hojitas o un cojollito de romero. Ah. ¿Tiene que hervir eso? Sí, tiene que hervir con la maicena. Siento que estoy haciendo un ator yo. Ah, no. Sí. Recuerden. Bueno, aquí vamos a mover. ¿Movemos o lo dejamos ahí un poquito? Dejemos que se hierva un poquitico y lo movemos. Ok, ok. Si quiere, usted siga con eso. Yo voy a ir acomodando la mesa, porque ya veo gente. Mira, ya llegó hasta Nancy ahí, se está acomodando. Para probarla, ¿verdad? Ya casi estamos. Sí, ya casi estamos. Lo voy a ver. Después de espesar la salsa, se baña la trucha. Es momento de probar. Es momento de probar. Nancy, ¿había probado alguna vez este tipo de receta? ¿Qué le pareció esa salsita en la trucha? Muy rica, sí. Realmente nunca la había probado. Ajá. Quedó bastante rica. Vale la pena la buena cuchara de Cindy. Una buena cuchara, sí, sí. Una fruta exótica del Cerro de la Muerte, que se aprovecha muy bien en una trucha. En un censo que se hizo aquí en Repetel, definitivamente William es el compañero más envidiado por todos. Sí. Cómo de gusta, delicias, ¿ah? Y es que me encanta porque todos los compañeros aquí están, ¡ay, qué dichos, qué rico que se ve! Bueno, y nosotras no somos la excepción, la verdad es que se ve bastante rico este platillo. Y lo bueno, y lo cierto del caso, es que sí lo podemos poner en práctica, así que ya nosotros tomamos notas. Y esa receta en particular debe saber como, de verdad, como un manjar, se veía exquisito. Qué rico. Y ahí como entre la, ¿cómo se llama? La niebla. No, no, la neblina, la neblina. Sí, como que hay mucha neblina, sí, increíble. Casi, casi, casi sale Heidi, casi sale Heidi por ahí. Qué lindo, ¿verdad? Lo cierto del caso, de verdad, es que se veía delicioso, así que póngalo usted también en práctica, así como lo vamos a hacer nosotras. Y bueno, cada rincón puriscaleño es hermoso, de eso no hay duda. Pero hoy en especial queremos presentarle un lugar llamado Barbacoas. Es precisamente aquí donde una hermosa iglesia de madera le da vida a los visitantes. A cinco minutos del centro de Puriscal nos encontramos con la humilde comunidad de Barbacoas. Así como lo escucha, este pueblito de altura lleva ese famoso y, ¿por qué no?, delicioso nombre. Y es sin duda su maravillosa iglesia, edificada por los años 30 y 40, la que nos da la bienvenida. Don Carlos, con sus sabios 74 años de edad, nos contó cómo nació esta magnífica obra. Esa iglesia costó mucho, y le digo que nadie lo cree, que fue construida por una familia de aquí, nacidos de aquí, que se llamó, el papá se llamaba Don Atiliano Zúñiga, y él y los hijos hicieron esa iglesia. Cuando no había maquinaria de nada, puros cerruchos, cepillos, y ellos tenían sus cosas de trabajar, esas columnas, ellos las hacían. ¿Y todo desde aquí? Sí. ¿Nada de mano de afuera? Lo difícil eran las maderas que tenían que traerlas de unos lugares muy incómodos, porque no, y conyuntas de bueyes. ¿Y por qué lo bautizaron con el nombre de barbacoas? Hay dos versiones, una que de más antaño, que de una fila de acá, y la otra que estaba al frente, eran carrizales, y por el centro había un pasadizo, como un túnel. ¿Un túnel por donde podía pasar la gente? Un túnel que pasaban los bueyes y con las carretas, y la otra es por asunto de las barbacoas que le hacen a las matas de chayote. Eso es lo que puedo decirle sobre ese punto. ¿Qué es la barbacoa de las matas de chayote? Un enramaje que hacen cuando crecen los tallos de las matas de chayote, que se enreden en esa barbacoa. Son ramas ahí, que cubren para que la mata ande por ahí y coge los chayotes, que enreden arriba y ahí la cosecha. Son una gran cantidad de casas, antiguas edificaciones en madera, las que hacen muy vistoso el paso por esta comunidad. Eso fue un negocio muy bueno. Ahí había de todo, tiendas, había boticas, había cantinas, había de todo en esa casucha. Como el centro comercial de aquí, barbacoa. Sí, en un tiempo no separaban las cantinas de los abarrotes ni de la tienda. Todo era un chirrión, todo era en el mismo salón. Y después murieron los dueños, se fueron de aquí y eso lo dejaron los familiares. Un pueblo con un particular nombre, abierto siempre a recibir a todos los costarricenses que quieran visitarlo. Más adelante, así se pescan las ostras. Y le contamos el remedio que tiene el galán para erradicar los piojos. Ya regresamos. Comenzamos. Con nosotros esta noche les vamos a hablar de que su estilo es tan particular, es tan particular para la pesca que ha hecho a este grupo un grupo bastante reconocido en Isla Tortuga. Correcto, por eso es muy común encontrar en ellos en la playa y sobre todo ofreciendo productos que con su esfuerzo han logrado a lo largo del día. En Isla Tortuga es común encontrarse todos los días a Emerson y Darío. Estos vecinos de Paquera conocen muy bien estas tierras y también el mar que los rodea. Su amor por la pesca nos hace arriesgar su vida a cada instante, a cada momento. En esta pequeña embarcación recorren grandes distancias a puro brazo hasta encontrar el sitio ideal que les permita sumergirse sin ningún tipo de tanque o equipo especial. Ellos lo hacen a puro pulmón. Buscan ostras y ostiones a ocho, nueve y hasta once metros de profundidad. No hay otra cosa que hacer padre, hay que pulsearla y de otra hora pulseamos en el mar para sobrevivir. Una vez que tiré y vi un tiburón cerquita a la par de mí, muy grande, me asusté y me monté al borde. Para estos pescadores, el mar es su segundo hogar. Lo conocen muy bien. Aquí pasan hasta quince horas. En esa búsqueda se sumergen unas cien veces al día. Los recifes más que todo y los bajos que hay ahí en las islas, ahí que a diez, once metros ahí, usamos, nos tiramos, cambutes, usamos, ostiones, ostras, en hondo, ah, y... Sustillos hasta el momento, Darío, porque esto es a puro pulmón y alguna vez que... Mantarrayas y tortugas ahí por la espalda que le salen a uno. Le pega un susto, me imagina. La satisfacción de venir aquí, la gente admira el trabajo de ustedes y les compran esto, porque esto es, desde que ustedes van remando, es mucho desgaste físico. Claro, porque contracorriente vamos y el viento, hay muchos factores ahí que nos perjudican, pero ahí vamos nosotros a fuerza. El paisaje que lo rodea siempre cautiva a todos. Cuentan que la pesca es pura suerte. A veces capturan veinte, treinta y hasta cuarenta o cincuenta ostras y ostiones. Ya en la playa de Isla Tortuga, preparan este manjar. Lo venden a mil y dos mil colones. Yo que tengo más de treinta años de venir a la isla y ver a esta gente, día a día, cómo batallan contra el viento, contra la lluvia, contra la marejada. Cómo bucean ellos a puro pulmón para ganarse sustento día a día. Y que los turistas que venimos a Tortuga disfruten de un manjar, porque en realidad es un manjar que viene del mar a su boca. Las ostras son un tipo de molusco. Se alimentan de algas. Son ricas en zinc, en omega-3. Y su consumo ayuda a la producción de testosterona y a los males cardíacos. Son los pescadores más atrevidos de Isla Tortuga que en cada sumergida arriesgan su vida. En minutos, no se pierde el consejo del galán para erradicar los piojos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de algo que probablemente muchos chicos todavía tienen en sus hogares y que ha servido de mucho. Y es el bejuco. Yo le voy a preguntar a mi querida compañera. ¿Usted sabe qué es un bejuco? Bueno, yo he visto un bejuco. ¿La gente que se tira del bejuco? ¿A la poza? No, ¿verdad? No, el bejuco no era con lo que le pegaban a uno. ¿Verdad que sí? Ese nunca lo he visto, gracias a Dios. El chilillo. El chilillo. El chilillo era como esto. Es que dice Iglanda que se parece a esto. No, es más grueso. El color sí es parecido. Sí. ¿Verdad? Pero los costarricenses sí saben muy bien que es un bejuco. Y de verdad que hay en muchos hogares. Nada que ver con esto. No, no se parece. Es como un chilillo. Bueno, este no me gusta, entonces. Ni el bejuco tampoco. Pero bueno, lo cierto del caso es que un bejuco de la montaña termina convirtiéndose, como vos lo decías, en un utensilio que probablemente más de uno diga, tengo algo así en mi hogar. ¿Quiénes están detrás de estas obras? Pues viajamos hasta Kitirrisí para descubrirlo. Así como escucha. Bueno, vamos a ver. Kitirrisí. Con una buena carga de purrúa al hombro, nos encontramos a don José Camino al Hogar. Estamos en la comunidad indígena de Kitirrisí, donde una impresionante vista forma parte de su inspiración y compañía a la hora de realizar su arte. Desde niño aprendió el oficio del trabajo manual, la artesanía. Y es el responsable de darle vida al bejuco, al que se le conoce aquí como purrúa, dándole forma y convirtiéndolo en útiles obras que se venden por todo el país. Este, a veces se llama bejuco, son cargas de bejuco que uno jala de la montaña y entonces viene uno de la montaña con su carga de bejuco, ya pensando que ahí tiene el material para hacer canastos, para hacer, bueno, muchísimas cosas de cestos. Este, tengo conocimiento desde que aprendí, desde nueve años comencé. Y ahorita tengo 67 años. Lógico que solo en esto no he trabajado. Yo he trabajado en San José, en construcción de guarda, he trabajado en un restaurante japonés. Y si ustedes me preguntan cuestión del campo, conozco todo el ramo en el campo. Conozco lo que es hierbizar, fumigar y atomizar, café, y lo que es sembrar frijoles, sembrar maíz, sembrar millo, y hacer las cosas también como tiene que ser. Doblar un maíz, cuándo se dobla, cuándo se corta el maíz, y cuándo se siembra y cuándo se corta los frijoles y todo eso. Es que para muchos de los habitantes de la Reserva, la artesanía es su principal fuente de ingresos. Conocimiento basado de generación en generación. Y que se mantiene vivo en cada uno de ellos. Nosotros, actualmente, o mi persona, y todos quienes hacen nuestras artesanías en Bejúco, es un material que es durable. Y, principalmente, nosotros no hacemos artesanías que vayan con añadiduras, como, es decir, como pegamento y todo eso, como vienen de esos países extranjeros, que vienen con pegamento y todo eso. Nosotros los hacemos sin pegamentos. Y ese trabajo es a pura mano. No va con los petates que, digamos, que vienen de Salvador, que vienen pasados por estufas y todo eso. Que usted dobla un petate de esos en dos y se le quebró. En cambio, el petate nacional de aquí, directamente, que se ha hecho en Costa Rica, es directamente que se dobla, se hace para acá y para allá y no se va a quebrar. Está bien. Y lo mismo en cualquier clase de material que nosotros hagamos. La comunidad indígena de Quintipisí protege artesanos de muy alta calidad, como Don José, dedicado a artista. Que con sus manos gastadas, no deja de trabajar el vejuco, dándole vida. Ve que no era un chilillo. No. Ve que no era un chilillo. Pero sí puede servir. Sí puede emocionar. Pero sí sirve también para lo que usted dice, lo como usaba Tarzano. Es que es el que yo conozco, sí. Pero bueno, ya vimos las maravillas que hace este hombre. Es increíble. Todo. Es que hace todo canasta. ¿Qué no hace? Sería la pregunta más bien. Qué belleza. Increíble. Y bueno, vamos a hablarle ahora de otro arte. Pero este es un arte milenario. Vive en sus manos y en la madera deja un legado de sus antepasados indígenas. Santos Lázaro es uno de los más de 200 artesanos que exponen su trabajo en Santa Ana. Santos Lázaro proviene de un antiguo linaje de artesanos indígenas. Orgulloso de sus orígenes, decide seguir el camino de sus antepasados. Reviviendo con su arte los momentos de gloria de su pueblo, representados en las famosas Máscaras Borucas. Las mismas que recuerdan la lucha indígena contra los conquistadores. Yo aprendí a hacer máscaras con mi abuelo Agustín Morales Lázaro. En los años 70, 85, hoy en emborró que a tres artesanos que se dedicaban a la labor del tallado y la venta. Con él aprendí. ¿Cuál es el significado que tienen cada una de estas máscaras? Las máscaras tradicionales, como la que estoy tallando, es una máscara tradicional. Es una pieza que se utiliza para la fiesta tradicional de los diablitos, que se celebra cada fin de año. Nosotros utilizamos básicamente la madera balsa y el cedro. La madera balsa lo cortamos, lo cortamos, algunos compañeros sembramos, pero igual lo cortamos, lo tallamos, lo llevamos a nuestras casas, cortamos a la medida que realmente ocupamos. En el grupo de nosotros y en la comunidad de compañeros que son especialistas para hacer el diseño, cada diseño es a imaginación. Lázaro es uno de los tantos participantes en la Feria Internacional de Artesanos, que alegra las calles de Santa Ana toda esta semana. 14 años cumple la feria y lo celebran con la participación de 14 visitantes del extranjero, acompañados de música y mucha identidad. Cuando recuerdo la primera feria con 10 artesanos y llegar a esta y tener 200 artesanos ya es algo que uno dice ha valido ese esfuerzo de año tras año que se ha hecho. Y 14 ferias ya es algo que no se lo brinca cualquiera y no es que las hacemos cada dos años, no, cada año se hace una feria, entonces esa es la ventaja. Y la otra que es muy importante, nunca usamos artesanos que sean un ejemplo de Venezuela que vivan en el país, siempre los traemos, escogemos los productos. Santa Ana está vestida de fiesta. Sus calles se convirtieron en el escenario, para alguno de los artistas más representativos del país, una celebración popular. Vamos a un corte comercial, pero regresamos con el galán y los mitos picos. Bueno, de verdad que cuando uno disfruta lo que está haciendo la pasa también y entre los compañeros más. Ahora vamos a darles un adelanto porque aparentemente dicen que el galán descubrió un milagroso remedio para los piojos. ¿Usted tuvo piojos cuando era chiquitita? Uy, sí, yo fui una piojosa, cuando estaba como en segundo grado. A mí me di una vez y qué no le ponía a las mamás de uno, por Dios. Es que trataban con todo, ¿verdad? Tanto, sí, claro. Por las mamás como sufrían. Bueno, mi mamá sufría. ¿Pero usted todos los años tuvo piojos? Yo tuve segundo y tercer grado, creo. Ah. Sí, y no, mañana, es más, mañana me voy a quejar de eso. Mañana, sí, mañana jueves. ¿De los piojos? No, me voy a quejar de lo que a mí me hacían en la escuela por tener piojos. Ya me acordé. Bueno, sí, por eso. Y ando susceptible. Ya, 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 ya. No hay remedio para curar los piojos, preste atención, tal vez funcione. No hay remedio para curar los piojos. No hay remedio para curar los piojos, sonido. Galán. ¿Eh? Venga. ¿Usted va a jugar ya? Sí, señora. Ah, venga. Voy. Unas, voy. ¿Por qué es que hace rato se está rasqui-raqui en la cabeza? Ya, no sé. ¿Le pica? Hija, venga pa' ver, no se dan piojos. Sí. Venga pa' ver. Ay, hijo de mi alma, ¿sí? Ay, hija. Hijo de mi alma, venga cómo está cundida. ¿No le han visto en la escuela? No. Viene un montón de liendres y todo. Uy, pues, mira cómo tiene. Pero yo tengo un remedio muy bueno para eso. ¿Ah, sí? Sí, champú de perro. ¿En serio? Sí, yo vi que ustedes tienen en la bodega. ¿Ustedes tienen perro? Ah, sí, adiós. Sí, vea. Esto se baña una así la cabecita y se mueren todos los piojos. Ajá. Y era qué bueno. Venga, le baño la cabecita. Bueno. Esto sí, le decía a su mamá que fue usted la que me dijo. Bueno. Voy a bañarle. Va a ver qué bueno. Se mueren todos los pavios. Ya ven. Víjate. 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 Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, ay. No, eso me da miedo, temor de mamá. Me da un miedo de mamá. Y no sé si es típico, o sea, les debe suceder, no sé si les sucede que cada vez que uno oye hablar de piojos le agarra una picazón. Yo creo que suele suceder, ¿verdad? Pero bueno, mañana nos daremos cuenta si esto funciona o no funciona. Y bueno, mañana, como ustedes ya saben, vamos a tener los mis tosticos, pero también vamos a tener otro montón de cosas. Así que aquí les mostramos apenas una probadita de lo que tendremos mañana. Este jueves en Informe 11, ¡quéjese! TK, here at Costa Rica is so beautiful. Thank you so much. Y nos vamos de excursión al Caribe. No se lo pierda. Jueves 9 de la noche, Informe 11. Mañana es jueves de quejese, ¡qué bueno! Yo tengo mi queja de estar relacionada con los piojos, no se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Y bueno, amigos, así llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Como siempre, les queremos agradecer muchísimo por su fiel sintonía. Que Dios los bendiga y hasta mañana a las nueve puntos. Correcto. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Que el Señor reine en sus corazones y recuerde vivir un día a la vez. ¿Nos vamos, compañeras? Nos vamos, compañeras. Sígueme. Sígueme los buenos. ¡Gracias!